Los reyes han presidido la entrega del galardón Francisco Cerecedo como ya es tradición y para la ocasión Doña Leticia apostaba por un vestido mini de lo más sofisticado. Los reyes han presidido la entrega del galardón Francisco Cerecedo como ya es tradición. La velada se ha celebrado el Hotel Mandarín Oriental Ritz y la homenajeada ha sido la periodista, historiadora, columnista y escritora estadounidense Anna Pellbaum. Es una noche única y muy emocionante para sus majestades, sobre todo para la reina Leticia. La monarca ha elegido para reencontrarse con sus colegas de profesión un look de lo más sofisticado. Un vestido midi negro de flecos y escote rejilla, del que cae una cascada de largos flecos hasta la cadera, la cual aporta un aire espectacular y teatral al más puro estilo años 20. Con este estilismo, Leticia ya arriesgó hace dos años para acudir a un evento similar, a los premios de periodismo de ABC. Doña Leticia ha combinado este outfit con complementos de lujo, los salones con efecto piel de serpiente de Manolo Blanick, a los que hace poco les añadió una suela de plataforma para hacerlos más cómodos, y una cartera de mano de Nina Ricci que tiene desde 2015 y que hacía un tiempo que no le veíamos. Se trata de un clutch de napa negra, de la colección Otoño-Invierno 2014 sobre 2015, con un ribete dorado en el centro cuyo precio original era de 1.000 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!